En los acuerdos celebrados en Junta de Gobierno se ha aprobado el cambio del mercadillo de venta de objetos y antigüedades de segunda mano de Torrequemada a la calle La Vía a partir del 6 de abril. Y después se aprobó también el rastro, el mercadillo del rastro de los viernes que tenemos en Torrequemada. Va a pasar por un periodo, vamos a hacer unas pruebas, por un periodo vamos a pasarlo a la calle La Vía. Esto se realizará a partir del viernes 6 de abril, además que coincide ya con Semana Santa. Y se hace a partir del 6 de abril porque este mes empezamos a tener las fallas, hay que montar las carpas de fallas que las montan en la calle La Vía. Por tanto, estimábamos que no era el momento adecuado porque ir cambiando los mercadillos cada viernes de sitio no era lo más adecuado. De esta manera vamos a hacer esa prueba y lo que intentamos de esta forma es traer otra vez a los ciudadanos, los que viven en el extrarradio y los que vienen de Fuera de Adenia, que vengan al centro. En otro orden de cosas, el concejal Vicente Cheler, responsable también de la Concejalía de Hacienda, ha anunciado que el borrador del presupuesto de 2012 estará finalizado la próxima semana. La semana próxima tendremos el borrador del presupuesto, nos quedan dos cuestiones pendientes por concretar de subvenciones que tenemos pendientes de que nos contesten y bueno, los presupuestos borrador próximas semanas, si no falla nada, lo entregaré a los grupos de la oposición.